¡Fuega mami! Te espero aquí solita Para que hablemos cosas de amor Te espero bien de mi vida Con tus ojitos que míos son Ven mi vida por favor Y así sabrás el amor Que estoy sufriendo por ti Ven, 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 ven mi vida por favor Y entregame tu querer Como el mío te entregué Tu corazón para mí Mi corazón para ti Yo te propongo Y tiene que suceder Tu corazón para mí Mi corazón para ti Yo te propongo Y tiene que suceder A ver qué sucede Ajá Te espero solita Y te quedo en tan Y dame el corazón Que yo te llevo mami Para el rumbo Te espero solita Y te quedo en tan Ay, no me hagas mucho Mami, esperar Que la dicha es corta Y yo tengo que cantar Te espero solita Y sé que vendrá No me digas Cuando, cuando, cuando Vendrá Y yo te llevo Para vacilar Te espero solita Y sé que vendrá Que dame el corazón Que, dame el corazón Que, dame el corazón Que, y yo te llevo Para el rumbo Ajá Díselo Fue la silva Con pasión Y yo te llevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!